¿Qué sentiste cuando viste el gol de Racoa en el último clásico, en el último domingo? Una emoción, fue algo mágico en los últimos minutos de ese clásico. Fue muy lindo, fue un momento muy especial para nosotros, para Álvaro también, pero disfrutamos mucho, pero bueno, eso ya ha pasado, no nos podemos quedar de desrecuerdos, seguramente se va a recordar desde mucho tiempo, con muchos años, pero hoy nosotros todavía no hemos terminado el campeonato ni nuestras carreras, entonces siempre intentamos pensar para adelante, por lo menos acá pensamos pensar para adelante y saber que el objetivo principal, que es lo más importante de todo, para nosotros, no se ha conseguido. Entonces, hasta que no se consiga eso, no podemos parar.